Listo. De acuerdo. Muy bien, pues, muy buenos días. Es un placer estar en esta presentación del Cuaderno de Investigación. Las regiones internacionales en el siglo XXI. Listo. África. Es una ocasión que me parece a mí muy importante porque, pues, la temática del Cuaderno y los autores que integraron esta, que colaboraron para integrar esta obra son de muy alto nivel. Las discusiones son muy interesantes y, pues, es un placer estar en compañía de dos de los autores, Beatriz Escobar y el doctor Jorge Alberto Tenorio, quienes van a permitirnos entrar en las argumentaciones, en las ideas de este trabajo colectivo, que es un trabajo que fue desarrollado en un proyecto PAPIT que se llevó a cabo de dos mil dieciocho a dos mil veinte y que llevó por título las regiones internacionales en el siglo XXI, fotos estratégicas y estudios transversales. En este proyecto PAPIT, logramos integrar el Cuadernos de Investigación por cada una de las regiones a partir de una discusión previa sobre cómo enfocarnos en el estudio. Y este trabajo quedó plasmado, pues, en estos seis Cuadernos de Investigación. Y después, todavía no se dio tiempo para desarrollar un libro, un libro muy amplio que ya estaremos presentando más adelante. Pues, bueno, me da mucho gusto iniciar esta presentación. Agradezco mucho la presencia de quienes nos prestan su atención. Y, pues, yo quisiera comenzar por acercarme un tanto a esta obra, a este trabajo, que, pues, está conformado por cinco artículos, todos ellos muy interesantes, con autores, autoras, que son especialistas en la materia. El primer artículo se llama Reflexiones en torno a la complejidad de Sudáfrica como potencia media emergente. Y fue escrito por la doctora Ila Varela Barrasa, una gran conocedora de los temas de África. Ella ha dedicado, como los otros autores también, pues, muchísimo tiempo a ocuparse de una temática que es, sin duda alguna, pues, fascinante y que es altamente reveladora, no únicamente de los temas correspondientes a la región, sino reveladora del mundo. El texto de Ila Varela Barrasa tiene una muy alta calidad, nos ubica muy claramente el tema de Sudáfrica como una sociedad compleja y como lo que ella define una potencia regional emergente. Discute muy a fondo las categorías que ilustran esta complejidad de Sudáfrica, elabora una revisión histórica, define el tema de la potencia media emergente y establece conclusiones sobre la trayectoria histórica, reciente de este país africano. El segundo trabajo se llama Geografía del conocimiento, desafiando los límites de las relaciones internacionales desde África y es de Adela Beatriz Escobar Cristian, la doctora Escobar, quien está con nosotros. Y es un trabajo también de una gran claridad, de un interés mayor, porque se adentra en la comprensión contemporánea de África con un conjunto muy amplio de recursos epistemológicos, en una discusión abierta sobre los temas de la geografía del conocimiento, sobre el tema que ella subraya de la ignorancia simétrica y los temas pues de la problemática que representa acercarnos a África tomando en cuenta factores que corresponden a los temas del poder, los temas de la hegemonía, los temas de la epistemología y la trayectoria general del conocimiento que corresponde a las ciencias sociales y en particular a las relaciones internacionales. El siguiente artículo es de Jorge Tenorio Terrones, el doctor Terrones, y se llama Creación, Reducción y Apreciación de Saberes Africanos, una crítica desde la decolonialidad. Es un texto también muy revelador que se adentra en la discusión sobre cultura y civilización, que establece pautas de comprensión en torno a un concepto que es el de diversos infinitos para adentrarnos en las cuestiones africanas y discute la problemática que hay entre la concepción postcolonial y lo decolonial para adentrarse en los estudios africanos como la crítica desde la decolonialidad. El texto recupera la concepción de un autor, Buhama, que rescata, que recupera la tradición humanista africana y la contrapone a las cuestiones de la tecnociencia. En mucho, pues, una recuperación de las tradiciones africanas con una base cultural que no debe de dejarse de lado, sino que, por el contrario, hoy resulta de una importancia capital. El siguiente texto, una lectura de Kwame Niyake, de Kie, que es un texto que aborda cuestiones también, igualmente de carácter epistemológico, que se adentra en los temas de la filosofía decolonial negroafricana y que se enfoca principalmente en la filosofía de este autor ganés, Kwame Niyake, que pues entonces nos ofrece una concepción sobre una forma de pensamiento que se asienta, que se desarrolla a partir precisamente de la riquísima tradición africana y que nos da una perspectiva de conocimiento de gran profundidad. El texto es de Sergio Patilla Bonilla. Y, por último, el último artículo se llama Las regiones democráticas de África subsahariana, tradición, ciudadanía, identidad. Es del doctor José Luis Gásquez Iglesias. Y en este texto hay muchas cuestiones que recuperar, muchas cuestiones importantes que van a ser sin duda subrayadas por quienes comentan este trabajo. Y es interesante porque nos acerca precisamente a la problemática de la democracia en África y en mucho a toda la línea de movimientos sociales que han emergido de manera reciente en África, hacia todos los movimientos sociales juveniles que nos dan una perspectiva sobre cómo se está desarrollando actualmente la política en esa región, en ese continente. Y pienso que estas cinco aportaciones, cinco perspectivas sobre África pues en verdad son de una alta relevancia para quienes se interesan, no únicamente para los temas africanos, para los estudios africanos, que es una vocación muy particular, o sea, es una lección existencial sin duda alguna que hay que destacar porque es un reto, un reto de conocimiento y pues no únicamente nos ofrecen conocimiento sobre África, sino una reflexión general sobre los temas internacionales, sobre conocimiento del mundo contemporáneo. Entonces, creo que son temas muy valiosos, artículos muy interesantes y pues veremos qué es lo que nos comentan los autores, ya una vez que está plasmado el texto en una edición. Voy a dar la palabra en principio a la doctora Beatriz Escobar Cristiani. Déjenme encontrar su semblanza. Aquí está. La doctora Escobar Cristiani es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestra y doctora en estudios de Asia y África, especialidad África por el Colegio de México, también cuenta con una maestría en Educación por la Universidad de Bahía de México, desde 2007 es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte las materias de África y temas contemporáneos de África para la carrera de Relaciones Internacionales. Asimismo, participa en el seminario de estudios regionales de esta facultad. Ha trabajado también en la UVM Campus Texcoco, donde impartió asignaturas como África hacia el Pacífico, Derechos Humanos y Migraciones Internacionales, entre otras para la carrera de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación incluyen los temas de identidad y procesos políticos contemporáneos en África, conflictos y procesos de paz en África, Islam, identidad y participación política en África Oriental, movimientos de refugiados en África y relaciones entre África y el mundo asiático. Entre sus publicaciones se encuentran la construcción en fronteras como un proceso bidireccional, el caso de Sudáfrica y entre las restricciones y la creatividad migrantes y derechos humanos en Sudáfrica y Tanzania. Hoy pues la palabra a la doctora Beatriz Escobar. Muchísimas gracias. Antes que nada quiero comenzar agradeciendo desde luego al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad por la organización de este evento y de manera muy particular a Carlos Ballesteros por su muy atinada coordinación no sólo del volumen que estamos presentando hoy sino en general por la forma tan atinada en que ha encabezado el trabajo del Seminario de Estudios Regionales en el contexto del CRI. Creo que ha contribuido de una manera muy interesante a revisar algunos de los aspectos que estaré señalando a lo largo de mi comentario. Muy bien. Además estoy particularmente emocionada de presentar el día de hoy este volumen por varias razones y además debo de reconocer que no soy exactamente imparcial primero que nada porque como Carlos ya mencionó pues yo misma formo parte de quienes contribuyeron a realizar el volumen pero además por otras razones porque se trata de un área África una región que ha sido de mi interés desde hace muchísimos años entonces la verdad es que cada vez que se trata algo relativo a África pues me cuesta trabajo mantener la imparcialidad además de ello compartí tuve la oportunidad de compartir el trabajo con colegas muy queridos colegas muy apreciados algunos de los cuales conozco desde hace más tiempo algunos desde hace menos tiempo pero que en conjunto han contribuido de manera importante a tratar de entender al continente africano desde nuevas perspectivas y ahorita vamos a ver por qué esto es muy importante para el entendimiento de las relaciones internacionales muy bien antes que nada quiero comenzar señalando algo que es importante y que a veces tengo la impresión de sonar un poco como disco rayado porque casi siempre cuando tengo la oportunidad de presentar algún trabajo ya sea una ponencia de estar en la presentación de un libro etcétera tengo mucho la tendencia a tratar los mismos aspectos porque son aspectos que se repiten y que es muy importante que tengamos en cuenta como estudiosos de las relaciones internacionales entonces en este sentido quisiera comenzar con algo que señala Carlos Ballesteros en su presentación del volumen que es la necesidad de otorgar a las relaciones internacionales nuevas herramientas para poder entender la realidad tan compleja que estamos viviendo y justamente creo que el volumen que estamos revisando en este momento es una herramienta muy interesante en este sentido tratar de superar o de ir más allá de las comprensiones a veces un poco recortadas de la realidad internacional para poder ir como un paso más adelante y poder entender cada vez mejor como internacionalistas la complejidad y al mismo tiempo la riqueza de las diferentes regiones y también comprender el hecho de que no se trata de regiones que están digamos como islas aisladas separadas totalmente que una cosa es Europa y que otra cosa completamente diferente es África y que América Latina está en otro lugar donde no se tocan y muchas veces a veces cuando estamos trabajando una región en particular tenemos esta tendencia a clavarnos diríamos coloquialmente demasiado en la realidad de la región misma y olvidar un poco el contexto internacional pero como internacionalistas justamente es esto lo que no debemos hacer sino es ubicar a las distintas regiones como partes de un todo que es el mundo contemporáneo y creo que en este sentido pues lo que se logra con el volumen es bastante bastante atinado muy bien ahora es importante subrayar que tradicionalmente en las relaciones internacionales había dos formas de entender a las regiones a las regiones llamadas periféricas es decir regiones como África un poco como Asia como América Latina y esta forma de entender a las regiones era sobre todo ya fuera como un ejemplo o sea como el reservorio de los ejemplos de diversas cuestiones que trataban las teorías de las relaciones internacionales y en este sentido pues los países africanos por ejemplo que es la región que nos ocupa ahora eran casos estudios de caso para lo que decían las teorías internacionales la otra posibilidad era tratarlos de una manera digamos un poco más difícil era tratarlas justamente como regiones que estaban completamente en el margen digamos había desde esta perspectiva una serie de regiones sobre todo la parte noratlántica una parte de Europa norteamérica básicamente donde ocurrían las relaciones internacionales y más allá estaba una serie de regiones que quién sabe qué pasaba en ellas y en gran medida eran incomprensibles siempre me gusta retomar una cita de un autor un internacionalista precisamente en este sentido que perdón por la cita directa pero lo retomo en el artículo con el que tuve la oportunidad de contribuir y es un autor que se llama Gavin Kitchen él en el año 2000 anuncia que se va a retirar del estudio de África él es internacionalista especializado en el estudio del continente africano y él dice que se va a retirar y entonces tiene una en su artículo donde anuncia este hecho tiene una cita que a mí me gusta mucho tomar como un ejemplo de lo que pasaba tradicionalmente en las relaciones internacionales y que se trata de combatir con volúmenes como el que hoy nos ocupa dice Kitchen en una palabra dejé los estudios de África porque los encontré deprimentes como muchos otros investigadores africanistas de mi generación viví y trabajé en el periodo en el que el optimismo y la esperanza en y sobre África fueron reemplazados por el pesimismo y el cinismo porque las élites gobernantes africanas han sido particularmente propensas a comportarse de formas que son económicamente dañinas y que han llevado en el extremo a formas de ruptura o colapso luego de más de 30 años de estudiarlo no lo sé realmente no lo sé dejo los estudios de África porque lo que le está sucediendo a un continente y pueblo que he llegado a amar me deja horrorizado y confundido entonces esto es en gran medida la visión que había en las relaciones internacionales hace unas décadas de África como un espacio que era realmente incomprensible nadie podía saber qué era lo que estaba pasando ahí porque los africanos eran un conjunto de poblaciones que tenían costumbres extrañas las cuales nadie podía entender entonces justamente en contra de esta idea van trabajos como el que estamos presentando hoy me parece un esfuerzo muy valioso en este sentido y una forma de llevar a nuestra disciplina en otras direcciones que son más amables para la comprensión de las regiones en particular pero también para la comprensión de la realidad internacional como un conjunto esto forma parte de un cambio que yo he observado digamos en la facultad de manera bastante empírica cuando llegué a la facultad para comenzar a dar clases entre los alumnos privaba una forma de ver al continente africano muy particular que afortunadamente perdón por los ladridos afortunadamente he tenido la oportunidad de ver cómo se ha ido modificando a lo largo de los años para ahora dar lugar a una manera un poco más abierta de entender al continente por parte de los estudiantes y esto me parece que es resultado del trabajo de mis colegas desde luego de los que somos de los que nos dedicamos al estudio de África pero de una manera más amplia de colegas de otras especialidades dentro de las relaciones internacionales que se han esforzado por entender al continente de una manera distinta en este contexto es como podemos ubicar a este volumen producto justamente de un proyecto un proyecto de investigación las regiones internacionales en el siglo veintiuno pautas estratégicas y estudios transversales cuyo responsable es justamente Carlos Ballesteros y ya nos ha presentado un poco ese proyecto al inicio de esta charla entonces como parte de estos esfuerzos me parece muy interesante que el seminario de estudios regionales se haya dado a la tarea de entender o buscar formas de entender a las diferentes regiones del mundo pero en el contexto de las relaciones internacionales como les decía hace rato a veces los que nos dedicamos al estudio de una región en particular nos concentramos demasiado en la comprensión de esa región un poco en detrimento de su ubicación en el mundo lo cual no debe de ocurrir cuando somos internacionalistas desde luego el volumen que nos ocupa tiene la virtud de manejar al mismo tiempo los elementos regionales y los elementos de las relaciones internacionales y tratar de ponerlos a dialogar de una manera muy interesante eso se debe desde luego desde mi punto de vista a que quienes participamos en el volumen pues tenemos esta doble formación vamos a decir como internacionalistas y como africanistas y entonces estamos tratando de poner a dialogar a la región con el mundo entero no se trata en esta revisión que señalaba al principio de las herramientas con las que cuentan las relaciones internacionales no se trata de mantener a las regiones como realidades aisladas sino de integrarlas en el conjunto más amplio que es justamente el mundo actual entonces en este sentido creo que los capítulos de la obra que presentamos hoy están bastante bien encaminados desde el capítulo de la de la doctora Varela con sus reflexiones en torno a la complejidad de Sudáfrica perdón es la hora en que llega la motocicleta y se arma un poco el escándalo espero que nos escuche demasiado entonces en su capítulo la doctora Varela pues nos presenta una revisión muy detallada y que nos lleva a la reflexión acerca de cómo Sudáfrica ha ido evolucionando desde ser una especie de paria a nivel internacional un país que al menos en el discurso estaba fuertemente relegado debido a sus políticas racistas a el rol que pretende asumir en la actualidad un rol como potencia regional justamente encabezando a África en su conjunto o pretendiendo encabezar a África en su conjunto con todos los tropiezos que esta política ha implicado entonces para explicarnos toda esta situación pues la doctora Varela recurre y me parece un buen ejemplo de lo que se hace a lo largo de toda la obra recurre a herramientas teórico metodológicas digamos de la más pura tradición occidental para entender cosas como que es una potencia media etcétera al y al mismo tiempo lo pone a dialogar con planteamientos de que implican la comprensión del continente en su realidad particular entonces de esta manera como señalaba hace un momento se ponen a dialogar los elementos regionales con los elementos internacionales que es pues sería nuestro objetivo precisamente como internacionalistas que estamos tratando de explicar qué pasa en las diferentes regiones algo similar ocurre con los otros capítulos por ejemplo con el capítulo de mi colega Jorge Tenorio que está aquí presente y nuevamente se toman elementos de distintas tradiciones desde algunas cosas de la tradición occidental algunos algunos elementos de una tradición como la de colonial y la poscolonial que se han querido ver en otras regiones que tradicionalmente se han visto en otras regiones diferentes de África y las pone a conversar justamente con los planteamientos de autores africanos para lograr un capítulo muy rico donde como él menciona en algún momento a través de las palabras de Mbembe no se trata de criticar por criticar o en este caso criticar a Occidente por criticar a Occidente sino se trata de atender a las realidades de poder que están sustentando un cierto tipo de comportamientos para poder entender que hay que hay de fondo en la forma en que se ha comprendido tradicionalmente al continente y a partir de ahí poder entender las aportaciones del continente mismo para la comprensión de la realidad de nueva cuenta no es únicamente atacar una corriente de pensamiento no es únicamente revisar el pensamiento africano de manera aislada sino poner a dialogar estas formas de comprender el mundo desde una perspectiva y desde otra y como ya señalé reiteradamente esta creo que es una de las grandes riquezas del libro y lo mismo pasa con el capítulo de Sergio Padilla con su lectura del filósofo Ganes Cuameguieque donde también retoma la tradición decolonial del pensamiento pero la pone a dialogar con la tradición de la negritud que es una corriente diríamos más propiamente africana por llamarlo de alguna manera y al final lo que tenemos es un planteamiento para tratar de entender las realidades de pues del continente desde otro punto de vista pero al mismo tiempo eso nos está permitiendo entender las realidades del mundo en general también desde otro punto de vista en este diálogo que se establece entre autores africanos autores de otras latitudes lo que tenemos es tratar de enriquecer en nuestra comprensión de los fenómenos internacionales no es aventar al niño con el agua de la bañera o sea aventar todo lo que sabemos de las relaciones internacionales nada más porque nos interesa el estudio de África sino tomar de las diversas corrientes todo lo que nos puede ayudar a enriquecer nuestra comprensión del mundo y finalmente en el capítulo de José Luis Gásquez también se hace un intento en este sentido para tratar de explicar una forma que a lo mejor desde un punto de vista más tradicional no estamos acostumbrados a entender como democracia pero tratarla de explicar a partir de la región misma un poco sin o más allá de las explicaciones puramente occidentales donde la democracia viene de una tradición justamente occidental y tiene que ser una serie de cuestiones para poder ubicarla en una realidad que es diferente y que por lo tanto exige diferentes herramientas para explicar al mundo entonces en suma a través de todos estos artículos que componen el libro lo que se está tratando de hacer es precisamente tratar de ofrecer a personas que no han terminado de entender la realidad africana como Gavin Kitching pero también a personas interesadas simplemente en la comprensión más allá de los prejuicios tratar de ofrecer herramientas justamente para que podamos ubicar en su justa medida a la región más allá de los prejuicios tanto de los que pretenden explicar a África desde las medidas meramente occidentales como de los prejuicios que pretenderían ubicar a África como una isla separada de todo y en que estarían ocurriendo como cosas un poco fuera de este mundo porque son es la isla África entonces se trata de dialogar estas corrientes de pensamiento para ofrecernos una comprensión lo más rica que se pueda de la realidad internacional mis colegas lo logran de una manera bastante interesante espero yo haberlo logrado en cierta medida y espero que ustedes estén como auditorio tengan interés en revisar la propuesta justamente pensando en enriquecer nuestra formación como internacionalistas a partir de la comprensión de una región específica por mi parte sería todo muchas gracias muchas gracias doctora escobar por sus comentarios y me toca ahora dar la palabra al doctor jorge aberto tenogaterrones quien va a abordar también estas cuestiones que están plasmadas en el texto que estamos hoy presentando voy a leer la asemblanza del doctor jorge aberto tenorio terrones es internacionalista por facultades políticas y sociales de la unam realizó estudios de posgrado en la misma institución y es doctor en ciencias políticas y sociales con orientación en relaciones internacionales a partir de dos mil dieciséis es coordinador del seminario permanente de estudios africanos el cual organiza cada año actividades académicas sobre temas africanos en la facultad de explica y sociales entre las que destacan videoconferencias conciertos conferencias jornadas académicas puestas gastronómicas entre otras es profesor en la facultad de explica y sociales de la unam en el área de explica exterior de méxico teoría y metodología de relaciones internacionales y estudios regionales ha sido profesor invitado por el ITES campus chihuahua sus líneas de investigación son teoría y metodología en relaciones internacionales estudios regionales y estudios africanos ha participado en diversos cursos en el posgrado de las instituciones políticas y sociales en el instituto de investigaciones antropológicas en el centro de investigaciones de américa latina y el caribe en el programa universitario de estudios de asia y áfrica en el programa universitario de diversidad cultural e interculturalidad ha realizado dos estancias de investigación en áfrica la primera en continú venín en donde pudo llevar a cabo actividades para la firma de un convenio de colaboración entre la unam y la universidad abomei kalavi la segunda en el instituto fundamental de áfrica negra de la universidad sheik antadiop en dakar senegal ha sido reconocido por la oficina de la presidencia de la unión africana por sus aportaciones en la construcción científica del discurso sobre áfrica y su diáspora cuenta con múltiples publicaciones sobre estudios africanos y participa en la difusión sobre áfrica en diversos medios de comunicación sus publicaciones más recientes son áfrica en el escenario de la crisis dos mil veinte de autoridad y poder y es un capítulo de un libro y creación producción y apreciación de saberes africanos una crítica desde la decolonialidad también en otro libro que pertenece a este a este texto a este proyecto las regiones internacionales en el siglo veintiuno como poder una investigación otro artículo más la región africana frente a las transformaciones globales y ecológicas son sus últimas publicaciones y voy a dar la palabra al doctor Tenorio Terrones buenos días a todas y a todos los que nos siguen por facebook los que nos están acompañando espero que estén teniendo un excelente día y que podamos mejorarlo con la presentación de este cuaderno de investigación que me permitiría decir intenta desbordar el área que nos corresponde en esta ocasión África agradezco también pues la compañía de la doctora Beatriz Escobar a quien conozco también ya desde hace algún tiempo y con quien he podido trabajar y compartir diversos espacios de discusión académica y por supuesto al doctor Ballesteros quien además de coordinar el seminario de estudios regionales pues nos ha permitido en múltiples ocasiones poder plasmar por escrito las ideas las investigaciones y el trabajo que vemos desarrollando entonces muchas gracias al doctor Ballesteros por esa oportunidad y porque me parece que le da la amplitud al horizonte de investigaciones que existen no solo en la facultad sino fuera de la facultad para el caso de África y eso me parece muy importante el hecho de que estos cuadernos tengan distintas visiones que por supuesto comparten un eje articulador que son en este caso las regiones internacionales y la problemática del estudio de las regiones pero que cada una tiene esta libertad ¿no? de plasmar lo que de la manera en la que entiende no solo a las regiones ¿no? sino en este caso a África entonces eso es algo que me parece muy enriquecedor ¿no? esta amplitud no solo profundidad en los estudios que se presentan como artículos sino esta amplitud de visiones para el caso de África entonces eso es algo que quizá puedan encontrar en este no solo en este cuaderno sino en los otros cuadernos de las regiones ¿no? América Latina el Medio Oriente Europa en ese sentido siempre que el doctor Ballesteros tiene el el agrado de invitarme a las presentaciones del libro trato de pensarlas como si estuviera presentando a una persona es decir no desde lo que yo creo que la persona es y lo que todo lo que yo pudiera decir acerca de una persona sino alrededor de lo que de lo que en este caso alrededor de este cuaderno de investigación qué es lo que hay cómo llegamos a él para de alguna manera invitarlos a a descubrir por curiosidad por por gusto por una necesidad incluso académica pues poder ojear abrir este cuaderno de investigación y descubrir lo que hay lo que hay en él me parece que la forma en la que estos artículos fueron arreglados o de alguna manera puestos a disposición del lector me parece una forma atinada porque de alguna u otra forma tanto el primero como el segundo artículo son artículos que abordan concepciones pues propias de las relaciones internacionales cuando digo propias hago referencia quizás a conceptos mucho más trabajados que están dentro del núcleo de relaciones internacionales como podría ser por ejemplo la democracia o una cuestión de poder ver en cuanto a potencias emergentes regionalización versus o al lado de la internacionalización entonces tanto el capítulo o el artículo de la doctora Ilda Varela como el capítulo del doctor José Luis Gásquez me parece que forman una especie de interlocución entre las relaciones internacionales las regiones y África en particular entonces tanto el primero como el último me parece juegan un poco este papel de introducirnos de como ya decía la doctora Beatriz Escobar de dialogar entre relaciones internacionales regiones y el caso de África en particular después evidentemente hay una serie de artículos que abordan problemáticas diría yo histórico culturales desde distintas tradiciones no solo desde una sola tradición sino de distintas tradiciones en el caso de la doctora Escobar a partir de una idea como lo es la geografía del conocimiento en el caso del doctor Sergio Padilla a partir de la idea de una filosofía decolonial africana que puede ser bastante a veces hasta bastante difícil pronunciar esta frase o esta digamos esta oración con estos tres conceptos filosofía decolonial africana pues que es eso y finalmente en mi caso pues poner igual en diálogo estas tradiciones africanas con tradiciones que regularmente suelen llamarse críticas como es el caso de los estudios postcoloniales o los estudios decoloniales entonces la forma en la que digamos se estructura el cuaderno de investigación me pareció bastante atinada porque uno pues trabaja en el artículo y luego pues hay un proceso de depuración y de estructuración por parte en este caso pues del doctor Ballesterios y el equipo que lo acompaña para darle sentido y forma a esta playa de ideas que hay y que finalmente quedan por escrito en este cuaderno de investigación para el caso de Sudáfrica me parece que la doctora Hilda Varela quien ha trabajado mucho por supuesto no solo este país en particular sino pues la región más al sur de África y a quien recuerdo pues en algún video que yo vi porque no la vi de manera presencial pero en algún recuerdo la vi muy joven ella creo que saliendo de la universidad de la facultad de ciencias políticas y sociales porque hay que decir que la doctora Valerla es egresada de la facultad la vi discutiendo justamente estos temas ¿no? en el por ahí del 94 cuando estaba este auge ¿no? de del fin del llamado fin del apartheid ¿no? que en ese momento parecía digamos un hito histórico y que pues con con el tiempo ¿no? y a la luz de los años y con esta facilidad que nos da mirar hacia el pasado y ponerlo en contexto en el presente pues vemos justamente esa complejidad de la que habla la doctora Hilda Barria ¿no? que que en muchos casos se olvida ¿no? cuando cuando se hacen estudios trabajos de investigación y por supuesto tesis sobre Sudáfrica muchas veces se olvida no solo esta complejidad sino también las problemáticas que siguen existiendo y que pensábamos que ya se habían superado en 1994 ¿no? con cuando Nelson Nondela es elucido presidente entonces Sudáfrica sigue siendo un tema efectivamente que hay que retomar que hay que que ya no solo desde hace mucho se viene hablando de la independencia política alcanzada en el 94 sino de la posible independencia económica y por supuesto un tema fundamental que es la cuestión del racismo ¿no? que sigue existiendo entonces es un texto que que sirve muy bien me parece como introducción a este cuaderno de investigación como introducción al África y como dice o como comentó el doctor Rayesteros pues sabemos de la calidad y de la historia que tiene la doctora Isla Varela en los estudios africanos el texto por ejemplo de José Luis Gasque respecto a estas digamos tradiciones democráticas las cuestiones de identidad y ciudadanía el doctor Ballesteros también lo comenta muy bien a partir de un conocimiento pues muy muy particular muy especializado porque el doctor Gasque estuvo cierto tiempo en Dakar en Senegal escribiendo y tratando sobre estos temas a partir de estos de este conocimiento pues muy cercano desarrolla un artículo que que también como lo mencionaba la doctora Escobar dialoga con estas tradiciones democráticas digamos entre lo que llaman comúnmente o que utilizan comúnmente como un adjetivo que es lo tradicional con aquello un poco más contemporáneo que es las cuestiones de ciudadanía y de identidad me parece que que es un pretexto muy muy bueno para para reflexionar sobre para mí desde mi perspectiva este falso debate entre tradición y modernidad es decir no hay una ruptura entre tradición y modernidad o tradiciones y modernidad no hay ciertas continuidades no solamente rupturas y entonces me parece un buen pretexto a partir también de otro concepto sumamente relevante en relaciones internacionales como lo es la democracia posteriormente hablaría por ejemplo del texto de la doctora Beatriz Escobar que me parece rescata algo que ya habíamos de alguna u otra forma trabajado y tratado de empezar a difundir o ampliar más que es a partir de África de los estudios africanos y de los autores de distintos autores no solamente africanos por supuesto sino de otras latitudes de otras regiones europeos anglosajones etc como a partir de todos estos estudios y autores ampliar los horizontes de la teoría de la teoría metodología diría yo de relaciones internacionales recuerdo aquel coloquio internacional de primavera donde tuvimos la oportunidad de compartir una mesa y donde la doctora Beatriz pues hizo Beatriz Escobar hizo gala de una multiplicidad de autores que bien pueden empezar a conocerse en relaciones internacionales en la disciplina de relaciones internacionales y es algo que vamos a ver reflejado en el artículo que ella escribe que como bien también dice el doctor Ballesteros las veces que yo he tenido la oportunidad de leer a la doctora Escobar me parecen sus artículos de una claridad es decir no todos tenemos la fortuna a veces de escribir de la mejor forma que se entienda y que pueda comunicar al lector a veces nos enredamos en nuestras propias ideas pero me parece que la doctora Escobar tiene mucha claridad al escribir y eso facilita la lectura por supuesto del texto entonces esta idea de geografía del conocimiento y de ampliar los horizontes en relaciones internacionales pues es algo que van a poder encontrar además de ampliar su repertorio pues de autores en distintas materias no solo para el caso de África sino también por ejemplo diría yo para el caso de teorías de relaciones internacionales el caso del artículo escrito por el doctor Sergio Padilla pues es también un caso que que conozco pues relativamente de cerca porque Sergio y yo hemos trabajado durante también cierto tiempo y pues el doctor Padilla realizó una estancia de investigación en Kumasi que es digamos está entre centro norte del país que hoy por cierto está en el mundial también que es Ghana que es un país muy interesante en una zona en una región ¿no? en una subregión o en una micro región dentro de lo que sería África y dentro de lo que es Ghana que es la región Ashanti o Asante entonces es una región muy muy interesante y en donde por ejemplo Sergio tuvo la oportunidad de vivir experiencias de la vida cotidiana de estar por ejemplo en 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 funerales funerales reales lo cual me parece una experiencia bastante enriquecedora pero también de compartir con distintos académicos e investigadores en Ghana recordemos que bueno en Ghana pues está esta a partir de la lengua inglesa ¿no? es una zona anglófona de discutir pues bueno ciertas ciertas visiones ciertas ideas que lo orientaron justamente hacia esta posibilidad de denominar o denombrar lo que él llama filosofía de colonial africano entonces es un es un texto en donde van a poder encontrar algo que él trabajó que vivió también muy de cerca y autores que él no descubrió quizá no es la palabra no es descubrir sino que nos comparte ¿no? a partir de sus propios trabajos entonces comparte con nosotros aquello que estaba quizás ahí como letra muerta para nosotros porque para Ghana pues letra viva ¿no? y en constante movimiento pero quizá para nosotros por la lejanía por el desconocimiento por múltiples razones pues no existía y él opone en el centro de su de su artículo entonces suma a lo que la doctora Beatriz Escobar hace esta multiplicidad de autores entonces el trabajo de Sergio Parilla rescata este autor pero como también comentó la doctora Escobar lo pone en diálogo con otras tradiciones mucho más cercanas a nosotros ¿no? por ejemplo las tradiciones latinoamericanas estas tradiciones que comúnmente se ven como decía hace rato quizá como una alternativa como visiones críticas de un status quo de visiones críticas a los paradigmas dominantes ¿no? que existen en relaciones internacionales y que retoma a uno de los autores que quizá no sólo en la tradición francófona ¿no? o en lengua francesa se le ha dado la importancia que tiene sino quizás y aunque aún así hay más estudios de este autor en los estudios latinoamericanos tampoco se le ha dado la importancia y la relevancia que probablemente desde mi perspectiva y la de otros y otras tiene que es MSC ¿no? MSC el áfrica este Martín que es que estudia en París y que tiene un texto que se ya una recopilación de poemas por ejemplo que fue uno de los textos que más notoriedad le dio que cuadernó a un retorno del país natal de MSC que es una serie de poemas que se enmarca en un contexto entre guerras que se enmarca en un contexto literario europeo y latinoamericano etcétera 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 fascinante también y que abordan muchísimas cuestiones que hoy en día se pueden retomar y que los propios latinoamericanos retomarían entonces me parece que la aportación de Sergio también en ese sentido a partir de MSC es fundamental ya la doctora Escobar lo mencionó con el concepto de negritud y pues finalmente hablar del artículo que escribo solamente diría que que es un intento de hacer una crítica desde la crítica porque la doctora Escobar hablaba bien de esta visión que hay de que en algunas ocasiones pareciera ser que se habla mal de una región o se acusa de una región en este caso no solo la Europa occidental sino el mundo noratlántico como ella lo describió pero no solamente es eso o más bien ni siquiera es eso MSC y otros incluso escritores franceses y europeos en general terminaron describiendo a la negritud no como un enojo o una ira contra Europa o contra la colonización lo terminaron describiendo como algo que en ese momento también fue atacado como algo propiamente africano y que abría las puertas que no se encerraba en lo negro que no se encerraba en lo africano y justamente eso es lo que trato de hacer a partir de la recuperación de autores de África y América Latina de que estas críticas no se encierran ni van contra una región ni contra un estado sino que va más allá incluso la crítica no solamente es hacia lo que denominamos actualmente occidente sino la crítica va también a esa crítica que se hace desde los estudios latinoamericanos y que a veces se pierde de vista la tradición o las tradiciones que recogen los estudios latinoamericanos es decir también es una crítica a aquellos que se asumen o aquellas teorías o visiones que se asumen como críticas y podría mencionar a muchísimos autores desde la tradición latinoamericana pero que están siempre en juego con y en diálogo con con África por supuesto en África se conoce lo que hacen los latinoamericanistas y se sigue mucho porque se han aprendido mucho de la historia de América Latina de las luchas latinoamericanistas América Latina también sigue ciertas visiones de África pero incluso ha habido momentos en que su propia historia los ha jalado porque así es como seguramente es y debe de ser los ha jalado los ha centrado solamente en ellos y han perdido de vista muchas cosas que ellos retoman a partir por ejemplo desde los estudios afroamericanos por poner un ejemplo entonces no necesariamente en el artículo que escribo es la crítica a occidente sino la crítica de la crítica ¿no? que eso era para mí lo más importante y bueno por supuesto todo esto no sería posible sin el marco del trabajo de investigación mucho más amplio que trasciende África que trasciende cada una de las regiones porque como bien lo dice la introducción del doctor Ballesteros en estos cuadernos de investigación este solo es un primer paso es un primer paso para lo que se pretende ¿no? para el estudio de las regiones ponemos en este caso en el centro a las regiones ¿no? ha habido muchas discusiones acerca de bueno si vemos mucho más allá del Estado o si no escapamos de esta visión por ejemplo heredada de la ciencia política ¿no? como caballos así que solamente miran al frente y que no ven más allá del Estado entonces digamos que una de las estrategias que pueden utilizarse para el caso de relaciones internacionales es justamente el estudio de las regiones y el doctor Ballesteros que está también en contacto pues no solamente con distintos académicos en músicos sino en otras partes del mundo pues ha trabajado mucho en eso y pues digamos es como nuestra pauta ¿no? y justamente pues lo que quizá se pretende es lograr esta transversalidad que pareciera ser un trabajo relativamente sencillo desde las ciencias sociales pero incluso dentro de las ciencias sociales vemos que este trabajo multi inter y transdisciplinario de comunicación no es a veces nada sencillo ¿no? o sea requiere de verdad de un esfuerzo para lograr pues ciertos objetivos o ciertos propósitos entonces no olvidar que estos cuadernos de investigación son un primer paso y que me parece que este primer paso es justo para empezar a romper ya con las ideas tanto de trabajo colaborativo como de un trabajo mucho más reflexivo teórico que sería trascender estas fronteras de área o regional ¿no? y entonces lograr esa transversalidad para el caso de África simplemente no podemos abordar África sin jalar por ejemplo parte de Asia y parte de Europa ¿no? el Mediterráneo por un lado la península arábiga por el otro y y con esto concluyo habría que empezar para el caso de África hacerlo desde África es decir por ejemplo si pensamos en Medio Oriente Medio Oriente arranca parte norte de África o a veces también pone en diálogo esta parte pero se olvida ¿no? se olvida por ciertas ideas ciertos paradigmas bueno habrá que empezar a trabajar cómo fundir todo eso y cómo lograr esa transversalidad de la misma manera con por ejemplo el sur de Europa el Mediterráneo el estrecho de Jigalca simplemente esos 14 kilómetros que separan a África de Europa entonces es una obra es un cuaderno como los otros cuadernos de investigación de las otras regiones que vale la pena darse una vuelta abrirlo ojearlo y que ustedes puedan descubrir cosas que quizá no se hubieran emocionado antes o fortalecer ciertas áreas conceptos o teorías que ustedes vienen trabajando también en distintas áreas y pues bueno lo dejaría hasta ahí muchas gracias por escucharme y buena tarde pues al contrario muchas gracias al doctor Tenorio por su muy puntual amplio interesante comentario de recuperación de los textos que están en el están que forman parte de este cuaderno de investigación también por supuesto la doctora Latisse Escobar son dos comentarios que se complementan muy bien y que nos revelan la riqueza de lo que está escrito en este texto colectivo como bien se ha dicho es un primer paso de la intención de los cuadernos de investigación es presentar los avances de los investigadores pero la verdad hay que decir que a mí me parece que los textos que están planteados ahí son textos muy muy acabados muy muy redondos son ya productos de investigación muy avanzados y la temática como yo decía al principio en la en mi primera intervención la temática es realmente fascinante yo agradezco mucho todo lo que me han ilustrado los autores al integrar estos textos en el cuaderno de investigación abren espacios de reflexión que son para mí que no soy especialista en el área pues que es razonablemente de un altísimo interés y que nos permite dialogar discutir sobre temas que no están encerrados en la región sino que son temas de carácter mucho más amplios que tocan problemas mayores y que nos hacen pensar de otra forma el mundo creo que es una oportunidad magnífica poder coordinar esta colección de cuadernos y en particular los textos de África me parecen de los más importantes de los más interesantes de la colección que tenemos a la mar estamos bien en el tiempo estamos perfectamente en el tiempo me da mucho gusto veo intervenciones en Facebook y básicamente la cuestión es la pregunta de en dónde se consigue este texto este cuaderno y por fortuna es un texto digital que se difunde fácilmente y está accesible en el sitio del departamento de publicaciones de la facultad ustedes entran al sitio de la facultad la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y buscan el departamento de publicaciones y ahí hay una pestaña que les indica cuáles son las publicaciones que tiene la facultad y ahí van ustedes a poder localizar este cuaderno de investigación sobre África y los otros cuadernos además de otros textos que tenemos también de ahí para que sean pues recuperados por los lectores los interesados en las diferentes temáticas pues no sé si hay algo más que ustedes quieran comentar han abordado muchísimos temas todos son dignos tener una reflexión mayor de otros seminarios ¿no? y pues por mi parte yo dejaría aquí esta intervención si ustedes quieran agregar algo más pues adelante nada más diría que me gustó mucho la edición aunque fuera digital del cuaderno los cuadernos la verdad la edición muy bien los colores también bastante atractivos en particular para el seminario de estudios regionales siempre he pensado que y no es porque ahora estamos presentando este cuaderno que las regiones efectivamente son este articulador está un poco puede ser una guía en distintos sentidos también para para el estudio de las relaciones internacionales entonces pues nuevamente hacerles la invitación para para que puedan darse una vuelta virtual por el sitio de la facultad ¿no? en el área de investigaciones de publicaciones y ahí puedan encontrar este cuaderno como los otros cuadernos de esta colección de estudios regionales de acuerdo pues algo más Beatriz sí a mí me gustaría nada más recuperar lo que lo que dice Jorge de las regiones como los unos de los grandes articuladores de las relaciones internacionales y en ese sentido pues sí haría una invitación a a todos los internacionalistas a veces con tantas cosas que hay que tratar en la realidad mundial nos sentimos un poco abrumados un poco perdidos y de pronto no no pensamos en las regiones a menos de que sea una región de nuestro interés como en uno de los ejes más importantes de las relaciones internacionales y desde mi punto de vista en gran medida lo son no podemos en realidad estar entendiendo lo que pasa en el mundo si no estamos entendiendo lo que pasa en sus diferentes regiones entonces sí invitaría pues a toda la comunidad de internacionalistas a que revisen no sólo este libro sino efectivamente toda la colección para tener una idea básica de qué es lo que nos ofrecen las distintas regiones del mundo muy bien pues muchas gracias doctora Beatriz Escobar y nada más para cerrar quiero dar también las gracias al Centro de Relaciones Internacionales por darnos este espacio por permitirnos este diálogo sobre los temas de interés común y en particular quiero dar las gracias al maestro General Weistain por atender a este trabajo de pues convocar y concretar esta presentación a través de las de las vías digitales pues entonces otra vez agradezco su participación agradezco el trabajo colectivo que integró al cuaderno de investigación y pues espero que continuemos en este diálogo y en este intercambio de ideas en nuevas ocasiones buenas tardes buenas tardes gracias Genaro saludos 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 saludos